La Semana Blanca nos trae los campamentos deportivos de baloncesto y por segundo año el del campus del Málaga Club de Fútbol. Estas actividades están diseñadas para ocupar el tiempo de ocio de los jóvenes de la localidad al tiempo que podrán mejorar sus habilidades en estos deportes. Los jóvenes de la localidad tendrán la oportunidad de participar en diferentes iniciativas de cara a esta Semana Blanca. Por un lado pueden inscribirse en el campus en Málaga Club de Fútbol que por segundo año se celebrará en Manilva entre el 25 de febrero y el 1 de marzo. Este campamento está dirigido a chicos y chicas con edades comprendidas entre los 5 y los 15 años. El edil Agustín Vargas agradecía la labor realizada por parte de la peña malaguista de Manilva y su presidente Lorenzo Zotano. Así lo anunciaba el concejal de deportes Agustín Vargas quien se ha mostrado muy satisfecho por albergar un campus de esta categoría gracias a la calidad de las instalaciones deportivas municipales y a la capacidad de organización de su delegación. Comentaba además que los empadronados en Manilva podrán beneficiarse de un descuento de 20 euros siempre que realicen la inscripción a través del área de juventud y deportes en la oficina ubicada junto al campo de las viñas. Los no residentes podrán hacerlo vía online a través de la página malagaclubdefutbol.com Fundación Campus 2019. Para más información pueden llamar a la propia delegación de deportes 952-89-1532 o a la Academia Málaga Club de Fútbol 951-13-9589. Otra de las iniciativas que tendremos durante estos días es el campus de Semana Blanca 2019. Impulsado por el área de juventud y deportes y el club deportivo Manilva Basket Base, este campamento se desarrollará los días 25, 26 y 27 de febrero y el 1 de marzo. Las actividades se llevarán a cabo en el complejo deportivo de las viñas y están destinadas a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años. El precio para empadronados es 24 euros, siendo 30 el importe para los no empadronados en Manilva. Como es habitual, el transporte para los vecinos que tengan que trasladarse desde otros núcleos de población será gratuito. Para más información o realizar las inscripciones pueden contactar a través de los teléfonos 600 07 43 52 y 952 89 1532. Desde el área que dirige Agustín Vargas se anima a la población a participar en estas dos iniciativas, cuyo objetivo no es otro que ocupar el tiempo de ocio de los jóvenes en periodos vacacionales.